Bueno, ahora estamos viendo acá que está bien bonito el panorama, los árboles bien chulos, bien preciosos y una marañonera que hay también por ahí Tremenda Una tremenda marañonera que hay Vamos a ver si los podemos grabar Acercar Hoy hay nantes Sí, también hay nantes, ahí están los marañones Vea qué bonitos los marañones Esto nos lanza Están los nacitos Se hayan unos cuantos nantes, pa No 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 creo El que juega dice que lo dejan El que juega dice que lo dejan El que juega dice que lo dejan Ah No 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 Miren aquí me estoy echando este marañoncito, está súper delicioso. Dicen que este es bueno para, o sea, para enfermedades. Sí. Están llenos de fútbol. ¿Y las semillas están vistas? Ajá. ¿Por qué? Están las semillas. Están semillas como que está algo... Agarralo. Agarralo. Yo dije que... Yo dije que el marañón mancha. Sí, mancha. Si le cae en la ropa, se la mancha. Con que lo mancha uno, que uno, pues sí, es de... No es de ropa uno. Ajá. No es de algodón. No es de algodón. Pues aquí andamos cenando a puros marañones y mangos. A puros marañones y mangos. Pero... Pero... Dimos una buena... Comida. Sí. Ya lleva... Bastantito. Sí. ¿Quieres cortarlo? O algo que quiera decir sobre... Ah, que... De veras, hombre. No, que... Vaya... Allí tenemos activado el super chat. Y super... Gracias. Y este... La otra... La otra... La otra cosa... ¿Cómo se llama? Pero... ¿En caso qué? Super... Calcomanía, no? Calcomanía. Ajá. Super Calcomanía. Bueno, ya tenemos activado... Allí aparece una ruedita allí... En los videos... Con un corazoncito y... No un corazoncito que aparece allí... Y un signo de dólar para alguien que quiera pues este... Aportar allí algo... Para el canal. Se los agradeceríamos... Con todo el corazón, Baja. Porque... Pues allí... Siempre está necesitado uno, Baja. De algo para... Para seguir... Luchando... Para seguir este... Haciendo videitos allí... Para que... Se entretenga allí va... Los amigos, los hermanos... Y un gran saludo para... Para... Para todo va... Hasta donde llegue... Esta... La señal de... De YouTube. Ahí... Los dejamos con este... Bello... Pachaje... Con este... Selector... Con este... Selector... Con este... Selector... Es... Sonido... Hora...